¿Por qué me tratas así? Si yo estoy haciendo las cosas bien, en cambio, oiga, mira cómo se está portando. Vete, porque desde hoy estás muerta para mí. Si tu mamá no te está dando dinero y ya no te está sirviendo para nada, sacalo de su casa que se va. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Despierta! ¡Shh! ¡No hagas bulla! ¿Qué quieres? Ya de qué he hecho el desayuno. Ahí desayunan, ya me tengo que ir a trabajar. Sí, sabe, pero no lo entero porque puede despertarte tu mamá y avísame a la hora que entró la noche. Mamá, pero ¿por qué la consientes tanto a ella? Si viste cómo entró toda tu mamá. Ya, cállate, deja estar hablando mal de tu hermana. Es tu hermana. Ya vete a trabajar. Tengo muchos sueños. Sí, ahí desayunan. Ya está bien. Ay, mija, bien chulo y bien largo tenés tu cabello. Sí, mamá, eso es lo que me dicen a mí, que ya está bien largo y bien bonito está. Sí, mamá. Por cierto, voy a ir yo a otra fiesta, pero necesito ropa nueva. Sí, mija, vas a ir a otra fiesta. Sí. Sí, está bien, mija, que vayas a la fiesta. Disfruta tu juventud, pero ten cuidado. No vayas a arruinar tu vida. Sí, mamá, eso es lo que voy a hacer. Sí, y no te preocupes con la ropa porque solo le pagan a tu hermana. Vamos a ir a comprar tu ropa, ya que tu hermana está trabajando para mantenerla a las dos. Sí, mamá, eso es lo que voy a hacer y a mi gusto. Sí, a tu gusto, mija. Sí. Mamá. Buenas tardes. Buenas tardes, mija. Déjalo, puedes seguir trabajando y compra tu ropa. Pero es que siempre me quites el dinero, mamá. ¿Toda la vida trabajas? Pues sí, vea, probalo, mija. Pero, mamá, es mío. Ya te dije que era tuyo. Sí, mija, vea, probalo. Ya, cállate. Mamá, ¿por qué siempre la prefieres a ella? Porque es la más pequeña. Pero sí, ella también tiene que aprender a comprar sus cosas. Toda la vida tienes que decir cosas tú. Toda la vida. Por eso tienes que trabajar. No, mamá, tampoco es que ella me quite todo. Está preciosa, mija, y tan chula. Te vas con ese traje, mija. Qué bonita, mija. Sí, muy chula y todo, pero con mi dinero. Ya vas otra vez. Sí, es cierto, mamá. Mira cómo se arregla y mira cómo tiene el patio. Ni sabe barrer. Pero es tu obligación, mija. Tú eres la mayor. Ese es tu trabajo. Pero ella también ya está grande. Ella ya tiene que barrer un poco. ¿Qué? Ya está chiquita mi niña ahí. Chiquita. Si más chiquita me mandaste a trabajar tú. Pues la que manda aquí es mi mamá. Si te dice hacerlo, hacelo. Pues tú también tienes que aprender a hacerlo. Ya está. Pues yo no quiero, no lo hago. Pero mira, yo me mato trabajando para venir a barrer aquí. Esta vez que tenés vos toda la vida, me odiás. No, no, no. Porque toda la vida me odiás. Ay, amargate solita. No, mija. Ay, no. Yo ni sé qué le pasa a mi mamá. ¿Por qué la consciente tanto a mi hermano? Ay, Dios mío. Deja a tu hermana ahí, mija. Solita es amarga porque quiere. Sí, mamá, pero toda la vida se la pasa odiándome. No digas eso. Sí, mamá. Dame dinero. Así está bien, mija. ¿Te alcanza eso? No, mamá, eso no me alcanza. Mira, tú tenés dinero. Sí, mija, pero es el ahorro de tu hermana. Dame, mamá. Mija, trabaja. Para esto trabaja, ¿verdad? Sí. Para darnos. Aquí está. Dame el otro. No, eso no va a quedar a mí. ¿Por qué tanto? ¿Cómo es? Ya, con eso ya porque si no me arraña a tu hermana. Bueno, mamá. Sí. Entonces te vas con cuidado y disfruta de la fiesta. No, no, no. Sí. Bueno, con cuidado, mija. Te quiero mucho. Vaya, mija. Vaya, mija. Con cuidado. Ay, lo bueno que hace fue mi hija. Que disfrute lo que yo nunca disfruté. Ay, voy para adentro. ¿Te acuerdas a bailar? Sí, ya voy a terminar. Alá, que lo vení, Leticia. Alá, que se apure, hombre. Que ya me pican las patas por ir al baile. Ay, Dios mío. Hola, amor. Amor. Qué bueno que ya viniste. Sí, amor. Me imagino que tenés tiempo de estar esperando. No, mi amor, acaba de venir. Ah, qué bueno. Amor, pero, ¿qué? ¿Compraste ropa? Sí, te gusta. ¿Una vueltacita? Sí, mi amor, pero qué linda te miras. ¿Te gustó la fiesta de ayer? Sí, mi amor. Ah, aunque quisiera bailar más. Ya, ensayamos por baile. No, mi amor, pero como no hay música, así como ahorita, ¿ves? Vamos a ir otra vez, ya hay música, entonces, vamos. Ah, bueno, entonces, todos modos vamos al baile. Mi amor, pero hay un problema. ¿Qué? No traigo dinero. Ah, no te preocupes, mi amor, yo traigo. ¿Traes tú? Yo traigo dinero, ¿sí? Mira, mira. Sí, mi amor, ala, si andas dinero. ¿Sí? No, mi amor, son bromas, yo también ando. Yo nada más estaba bromeando contigo, mira. No, ay, amor, aunque no hubieras traído dinero, pero no te preocupes, no te hubieras preocupado. Ay, gracias, mi amor, porque contigo, si no me equivoqué, tú sos de ambiente, siempre andas dinero. Pero, vámonos. Vamos, vamos, vamos. 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 Bueno, mi amor, yo te voy a llevar. Agárrate duro. Vamos, amor. Vamos a llegar. Voy a morir. Lo siento, amor. Espérate. Ahí te voy a llevar. Ahí quédate. Ahí quédate. Acostate. Bueno, ya te voy a dejar, yo me voy. Ay, mamá, ahorita va a ir a hacer nuestra cena. Sí, mija, porque ya está, ya. Mamá, escucha eso. ¿Qué será? ¿Será un coche, tal vez? Pero, bueno, mejor vamos a ver. Sí, vamos a ver. Mientras que enciende fuego, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, mija, tu hermana. Ay, Dios, mamá, mira cómo viene. ¿Y por qué nunca le dices nada? Pero, déjala, mija, está disfrutando su juventud. ¿Acaso de eso es disfrutar? Pues, sí. Tú le deberías de decir algo, eso no está bien. Siento envidia de tres a tu hermana, ayúdame. Siento envidia. Ay, Dios, papá, ay, vente. Ay, mamá, no, de verdad, deberías de ponerla a trabajar tan siquiera. Ay, Dios. A barrer un poco. Vamos. Ay, no, mamá, de esta pesa. Y sí, mejor solo la arrastramos. Mejor sí, porque esta pesa. Mija. Leticia. Mija. Mamá. ¿Cómo viene aquí? No sé, mija. Nosotros con tu hermana solo escuchamos que alguien estaba quejando ahí detrás de la casa. Y cuando salimos a ver, eras tú. Levántate. Ay, mamá, en realidad yo no me recuerdo de nada, mamá. Me duele mucho la cabeza. ¿Cómo no te va a doler la cabeza si viniste bien borracha? Yo te he dicho que vayas a las fiestas, pero que te midas para tomar. ¿Sabes si te pasas? Sí, mamá, ahora sí me pasé. Pero no. Siento que me explota. Pero lo bueno que disfrutaste la fiesta, mija. Ah, sí, mamá, pero me divertí mucho. Me duele la cabeza. Ay, sí, pues, mija. Me duele mucho. Tienes razón. Pero no te preocupes, ahorita voy a llamar a tu hermana que te prepara una limonada. Sí, mamá. Yo no aguanto. Así se... ¡Rosita! ¡Rosita! Dime, mamá. Este, prepara una limonada a tu hermana, por favor. Pero, ¿por qué, mamá? No estás viendo cómo está, güey. Ni que estuviera enferma, mamá. Ella está bien. Eso le pasó por su propio pensamiento. No te estoy preguntando qué le pasó a ella o no. Ve y prepara la limonada, por favor. Mamá, y además tú deberías de corregirla, decirle que lo que está haciendo no está bien. Imagínate, si se va a un vicio ya más grande, ¿qué vas a hacer? Déjalo. Yo sé cómo corregir a mi hija y ve y haz la limonada. Y ahí está el desayuno, ¿verdad? No, mamá, solo que tengo que irme a trabajar. No te estoy preguntando si vas a ir a trabajar. Tu derecho es tuyo a hacerle el desayuno y después te vas... Sí, hermana. Hazle caso a mi mamá. Pero, mamá, ¿por qué me trates así? Sí, si yo estoy haciendo las cosas bien, en cambio, oye, mira cómo se está portando y la consiente. Tú no tienes derecho a mandarme, ¿oíste? Pero, mamá, tampoco me te calles. Entonces, ¿quieres que te dé un abrazo? Sí, mamá, porque yo estoy haciendo las cosas bien. Sí, mamá, no permitas que mi hermana te hable, sí. Ya lo sé, amiga. Ya lo sé, amiga. Ya lo sé, mamá. Ve y ahora la comida, por favor, rápido. Pero, mamá, yo tengo que irme a trabajar. ¡Pero, mamá! ¿O quieres que te pegue más duro? ¡Ve rápido! Hazle caso a mi mamá. Ay, esa tu hermana cada día me enoja más. Pero acuéstate, mija, te duele la cabeza, acuéstate. Sí, mamá. Voy a ver que tu hermana te pegue la limonada, pero rápido. Ya la tu hermana sí me enoja. Ella no es como tú, que tú obediente ahí, que me haces caso a todo lo que yo te diga. Ahorita vengo, ¿oíces? Amor, te cuento que yo no aguanto a la Rosita. ¿Por qué, mi amor? Pues no sé, ella toda la vida se la pasa criticándome, diciéndole a mi mamá que me corrija y ella no quiere que yo llegue con nada. Ay, mi amor. ¿Y ahora qué pensás? Pues dale una lección, porque ella se cree la santiza, que ella no hace nada. Ah, mira, pues, mi amor, eso sí, yo te puedo ayudar porque saber lo que yo por ti hago todo lo que se pueda. Sí, amor, porque no será que por la culpa de ella, mi mamá ya no me va a dejar salir. Sí, tienes razón, mi amor. Con mucho gusto, yo te ayudo, mi amor, porque no te vayas a arrepentir. Lo que nosotros vamos a hacer, después no te vayas a estar lamentando. No, amor, no, lo que yo quiero es que ella no se meta en mi vida, tú sabes que yo te amo. ¿Para qué te va a meter? Pero para sacarla, ¿cómo la vamos a sacar? De eso no te preocupes, yo la saco. ¿Tú la sacas? Sí. Pues, ¿sabes qué? Yo una vez hagámoslo hoy, ni para qué vamos a esperar más. Tú vas a tu casa y la vas a sacar, y yo me voy ahorita, voy a hablar con mi amigo para que me eche la mano, y asunto arregla. ¿Seguro? ¿Qué dices? ¿Qué animas? Me animas. Yo una vez, ¿para qué van a estar esperando? Bueno, mi amor. Vamos. ¿Te vas con mi hija? Vale, mamá. Mamá, ¿dónde vas? A ver qué vas a comprar. Ah, bueno, ¿y si mejor voy yo? ¿Y que se va a mi hermana, Rosita, conmigo? ¿Estás segura? Sí, porque ya tiene tiempo que no hemos ido las dos juntas al mercado. ¿Y por qué lo vamos a hacer mejor? No, mamá. Mejor quédate descansando, miras qué es eso que estamos aquí, y nosotros dos vamos seis horas. Ah, bueno, entonces voy a decir a tu hermana. Sí, mamá. Rosita. Rosita. Dime, mamá. Este, dícete a tu hermana que vaya al mercado a comprar. ¿Es en serio, hermana? ¿Sí? Qué raro, mamá, si ella nunca quiere salir conmigo. ¿Ya qué te está haciendo? ¿Ve a comprar? Sí. Ay, pero mamá, hoy no tengo ganas de salir. ¿Ve a comprar? Vamos, mamá. Vamos conmigo. Bueno, está bien, entonces vamos. Ahí va el dinero dentro de la sesta. Ah, bueno. ¿Voy a llevar otra sesta? Ay, yo creo que sí. Ya te la tuve. Sí. Ya nos vamos. Ahí no, mamá. Ahí regresamos. Ya venimos. Vaya. Vaya. A la que se apure Luis a medias tarde, ya. Ah, Ricardo. Ah, Luis. ¿Cómo andamos? Mira que mencionaste, está ahorita que no te apurás. Ah, vine lo más antes posible porque me amaste de la nada. Pues bien. Sí, hombre, es que mira, me salió ese así, mira, de volar y... Bueno, te voy a contar la historia, va. Fíjate que mi novia tiene una hermana, pero dice que le está haciendo la vida imposible, vos. Entonces yo te tengo una oferta ahí, vos, si lo tomás o lo dejas, pero... Sí, sí, está bien. Este, me quedo dando su elección, vos. Pero, ¿qué elección sería? Cómo te puedo explicar yo. Bueno, para no ir con tanta mentira, mira, yo creo que lo violemos, vos. Ah, pero la chava está bonita. Bueno, mira, es que no es... Vos no tienes que preguntar si está bonita, no, vos vas a ir al mandado que vamos. La cosa que es mujer. Ah, sí, sí, tienes razón, pero... Pero no lo vas a hacer solito, no, que yo te voy a ir a también. ¿Pero qué hora sería o qué día? Ya, de una vez, ya. Ella fue a tener a la hermana y va a pasar por allá, yo le dije dónde lo vamos a esperar. ¿Ahorita de un solo? De un solo ya es. Es que el caldo se toma caliente, papa. Ah, sí, sí, está bien. ¿Te animás? Sí, sí, está bien. Vamos, de una vez. Vamos, de un solo. Vamos. Hermana, pero ¿a dónde vamos? Si este camino no es para ir al mercado. Sí, hermana, es que este camino solo es un atajo para llegar luego al mercado. Y aparte de eso, vamos a pasar en donde hay un lugar bien bonito, en donde te va a gustar. De verdad. Sí, te quiero llevar ahí. Bueno, con tal de convivir un rato contigo, pues, entonces está bien, vamos. Vamos, sí, hermana, vamos a ver que te va a gustar. Bueno. Hola, Ricardo, ¿cuánto falta que vengan? Ya viene y mira. Son ellas. Sí, bueno. Ponete activo, pues. Pero la de azul es la que hay que agarrar. Ah, es la azul. Sí, la más buena es mía. Yo pensé que era la otra, pero sí está bien, te voy a ayudar con esto. Vale, vale. Va, estén atentos. Bueno. Ay, hermanita, sí tienes razón. Este lugar está bien bonito. ¿Te gusta, hermana? Sí. Es que para decirte la verdad es que ya no te aguanto. ¿Qué? ¿Cómo está eso? Es que en realidad toda la vida te la pasas criticándome, diciéndole a mi mamá esto, que me corrija y a mí no me gusta eso. Yo lo único que quiero es que ya no te metas en mi vida. Mira, hermanita, si yo lo hago es porque te quiero. Ay, sí, me querés vos, pues. Sí, no quiero que vayas en un mal camino, eres joven todavía. Porque si yo lo hago es porque quiero. No, yo no te estoy diciendo, dijime, corregime. No, hermana, no quiero eso. Es eso, pero es que tú no estás bien. Tienes que hacer las cosas bien, tienes que estudiar y todo. Mira, hermano, y no va a ser que por tu culpa. Mi mamá ya no me va a dejar salir. Eso es lo que yo no quiero. Pues va a ser mucho mejor para ti. Y hoy vas a aprender una lección que nunca vas a olvidar. ¿Qué lección? Que lo disfrutes. Con nosotros vas a aprender la lección. Agárralo. ¡Curra! ¡Excelio! 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 ¡Levantate! ¡Levantate! ¡Vamos! 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 ¡Vente, agarrón! ¡Claro, correcto! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo bueno es que ya se fueron esos hombres y no me hicieron daño. ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Vente, déjame de escapar! ¡Ahorra, déjame! ¡Ahorra, déjame! ¡Ahorra, déjame! ¡Ahorra, déjame! ¡Ahorra, déjame! ¡Mama! ¿Qué, mija? ¿Qué te pasó, mija? ¡El rollo de mi hermana y su amigo quisiera abusar de mí! ¡Ay, Dios mío, mija! ¡Pero siéntate! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero y tu hermana! ¡Ay, ya se quedó con él! ¡Ay, ya sí se quedó! ¡Ya no pude traer nada, mamá! ¡Vas a ver ahorita que venga tu hermana! ¡Me va a escuchar! ¡Ay, Dios mío! ¿No te pasó nada? ¡No, mamá! ¡Me dio miedo! ¡Me vine corriendo! ¡Sí, mija, lo bueno! ¡Que te escapaste! ¡Y así feliz se quedó allá! ¡Pero vente, pero dentro! ¡Aquí voy a esperar a tu hermana! ¡Y ahorita sí me va a escuchar! ¡Ay, Dios! ¡Ahorita sí me va a escuchar Rosita! ¡Mamá! ¡Hasta que por fin llegas! ¡Mamá! ¿Y ahora qué te pasó? ¡Su novio de mi hermana y su amigo abusaron de mí! ¡Porque eres mentirosa, Rosita! ¡Yo no soy mentirosa, mamá! ¡Fue tu novio tuyo que quiso abusar de mi hija! ¡No, mamá! ¡Fue lo contrario! ¡Fue lo contrario! ¡Toda la vida difamando a tu hermana! ¡No, si a mí me... ¡Dale, campilla! ¡Letienes! ¡No, mamá! ¡Si a ella me dejó empujada enfrente de ellos allá arriba! ¿Hasta dónde llegaba tu mentira, Rosita? ¿Sabes qué, Janine? ¡No te quiero ver aquí en mi casa! ¡Te vas de la casa, por favor! ¡Mamá! ¡Cómo me puedes tratar así! ¡Entonces cómo quieres que te trate! ¡Mamá! ¡Si lo único que he hecho es trabajar para mantenerla! ¡No te estoy preguntando! ¡Y además es tu derecho! ¿Sabes qué? ¡Vete de mi casa y del que voy ya estás... ¡Vete! ¡Porque del que voy ya estás muerta para mí! ¡Mamá! ¡No me dices eso, por favor! ¡Y solo una hija tengo nada más! ¡¿Dónde vas a ir?! ¡Vámonos! ¡Ya no te quiero ver! ¡Párate! ¡Ya nunca vuelvas! ¡Mamá! ¡Solo espero que un día te des cuenta que me estás haciendo daño a mí y no a mi hermana! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo bueno es que mi mamá me creyó... ¡WAC! Como yo siempre salgo ganando. Ahora sí le van a dar buena lección a mi hermana y así jamás me va a volver a molestar. Aquí nadie me quiere Mi mamá me despeja Papá, mejor voy contigo Tú sí me quieres Mi mamá me rechaza y solo quiere mi hermana Mejor ahí voy contigo, papá Voy a estar mejor ahí Mija, ¿qué estás haciendo aquí? Mi mamá me sacó de la casa ¿Y por qué? Por culpa de mi hermana Aparte que su novio abusó de mí Me sacaron de mi casa ¿Y eso? ¿Dónde estás para qué? Para quitarme la vida Y irme con mi papá Mija, no es solución para quitar la vida así, no ¿Por qué no llegaste conmigo a mi casa? Porque mi mamá dijo que ella estaba muerta Para ella, pues, qué mejor matarme No, mija, mejor vayas conmigo a mi casa Vamos, 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 vamos a ver mejor así ¿Qué tal la vida? Suero, buenas tardes Buenas tardes Siéntese Siéntese ¿Y entonces? Nomás vine a avisar Va a ir que yo pasé en ese lugarcito Mi nieta La Rosita Ya estaba para morir ¿Pero no se murió? Ah, no pues Pero como yo pasé Que se nos bien colgadita en ese lazo Uy, ya dejaba para mí Ya está muerta Rosita Ya Entonces, uno es lo que quería Ustedes ordenes No quieren ustedes ¿Cómo van a pensar? Son dos hijas los dos Son dos hijas los dos Es cierto que las dos son mis hijas Pero Rosita es muy malcriada Desobediente Desobediente Mira Te voy a decir Estás haciendo así No es bueno Porque esa Rosita Es un trabajador Dice que Compran su ropa y todo Lo quiten ustedes Pues sí ¿Cómo va a pensar a ustedes? Porque la Leticia necesita Por eso está ella Para que trabaje Pero si es así Porque no trabaja el otro también Porque está pequeña No, no, no está buena así No está tan buena No está bien No, no está haciendo así No Y que tienen que querer los dos Su rocita Pero Una que les voy a decir Es que como dije Tu corazón es pura piedra Es que nada, nada No es así No es así Mejor, mire Sabe que Mejor váyase de mi casa Vas a arrepentir Más despesos van a ver a ustedes Ah, déjelo Váyase de mi casa Por lo menos que yo les dije Que ese Rosita es un buen trabajador Por eso trabajan Come su ropa Y todo Y usted lo quita Y ya no Únicamente Que yo solo es que vine a avisarlos Sí, está bien Ahí está conmigo Mucho mejor que esté con usted Ya, váyase pues Muy bien Que se le doy pues Que se le vaya bien Mami, mi dinero ¿Ya te vas ahí, mija? ¿Ya? Pero no tengo dinero ¿Cómo que no tienes? Pero la única que nos daba dinero Era tu hermana Pero tú eres mi mamá Es cierto Pero yo no trabajo menos Lo único que tenemos Y nos quedamos sin nada ¿Y tú crees que con eso Yo me voy a comprar algo? Pero entonces, mija Ve ahí y trabaja Porque yo no tengo dinero Yo no voy a trabajar Tú nunca me dijiste trabajar, hija Nunca me enseñaste Que es trabajar Es cierto Pero tu hermana ya se fue Y eso a mí no me importa Tú eres mi mamá Tú me tienes que dar dinero Mis gustos Los que tenía yo antes Es cierto Pero mira Es lo único que tengo Si quieres, llévatelo No, mamá Eso yo no me lo voy a llevar ¿Sabes qué? Mira, ¿qué haces con eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo tienes? Solo por el día de hoy Me voy a ir sin dinero Y cuando regrese Me tenés que dar Ay, Dios Ay, Dios mío ¿Qué le pasa a este mijo? Esta amiga Últimamente se está portando rebelde conmigo Y solo Lo único dinero que tengo Ay, Dios mío Ay, estas hojas ya están bonitas Para envolver tamalitos Mija Abuelito ¿Me siento? Estoy juntando hojas Para envolverlos tamalitos Ah, sí, ya está grandito Sí Está bueno Ay, abuelito Pero gracias a ti Puedo disfrutar esto Porque tú me salvaste la vida Si no yo ya estuviera bajo tierra Lo que sea es cierto, mija Sí Pero vaya que mismo Dios me mandó Para pasar ahí Ay, sí, abuelito Estaba de punto Para morir usted Para quitar la vida Sí, abuelito Porque yo ya no encontraba la solución Aparte que me habían lastimado Mi mamá me sacó de la casa Me humilló Me jaloñó para sacarme Dije que era la solución Irme con mi papá para el cielo Es que tu mamá es muy mala Sí, abuelito Así que yo escuché Así como ahorita Que no están bien con eso Su hermano De verdad, abuelito Sí, no están bien ahorita Sí Ay, yo tanto le dije a ella Que no tenía que hacer eso con ella Que la tenía que corregir Pero ella nunca me hizo caso Sí, pero déjala, mi hija Déjala Como dije, pues Ella Como va a ser el consejo de su hijo Sí, tiene razón, abuelito Pero gracias a ti Yo puedo disfrutar de eso Pero vamos así Voy a envolver el tamalito Está bueno, vamos, hija Vamos, vamos Hola, mi amor Ya tenía deseo de verte Yo también, amor ¿Listo para el baile? Sí, lista Pero eso sí que no traigo dinero, amor Me imagino que tú sí traes Hoy sí no ando ni un solo centavo ¿También? Sí, pero tú estás bromeando, va No, amor En realidad mi mamá ahora Ya no me está dando dinero Pues si tú siempre has andado con dinero Sí, pero desde el día que se fue mi hermana Ya no nos dio dinero A ver qué le pasó a mi mamá Mira, pues Te voy a dar ni idea ¿De qué? Si tu mamá no te está dando dinero Ya no te está sirviendo para nada Sácalo de su casa que se vaya Y así Pues vamos los dos a vivir en tu casa Hasta podemos vender un pedazo de terreno Podemos seguir disfrutando las fiestas Ah, sí, amor Eso sí está bien, entonces Vendemos un pedazo Y nos quedamos con dinero Pues te animas Me animo, pues Además Hasta yo te voy a venir a ir a sacarlo ¿En realidad te voy a ir? Pues sí Ah, con gusto entras los dos Pero mira Ni para qué los vamos a amargar esta noche Que ya vamos a salir ahorita Vamos Yo voy a ver donde consigo dinero Los vamos a dormir en el hotel Vamos a la fiesta Y lo vamos a un hotel Y mañana venimos Y lo sacamos de una vez Mañana la sacamos de una vez ¿Estás de acuerdo? Sí Pues bonos pues Y ponos a pasarla bien Ay Dios Mi hija no vino a dormir otra vez Y espero que esté bien Señora Qué señora Una vieja Y todavía elegí señora Porque hasta ahorita viene ¿Y eso a ti qué te importa? Así se habla, mi amor ¿Qué le importa a esta vieja Si tú vienes o no vienes? Eso Mija, ¿y quién es ese señor? ¿Qué puede ser? Mi novio El amor de mi vida Así como lo hice ¿Está claro? ¿O te lo explico? Yo soy el dueño de este cuerpecito Me da Lindo ¿Cómo así el dueño? Pues sí ¿Por qué? Quizás el dueño de mi hija Pero no el dueño de mi casa Para que me vengas a gritar Hija Este es el hombre Que te ha echado el vicio Tenga más cuidado señora Con lo que habla Yo nunca le eché el vicio Nosotros lo que hacemos Es divertirnos ¿Va, mi amor? Esto Divertirnos Tú porque sos una vieja No te divertís Te vas a morir encerrado Bueno, que ya ir Ya no es tuyo Y tú Te tenés que ir Lárgase de mi casa Por favor Aquí el que se va Es otra persona, mi amor Y la que se va a largar Aquí eres tú ¿Cómo así? Esta es mi casa Era tu casa Era tu casa Amor, lo sacas tú Ni un paso más aquí O lo saco yo Si te vas a las buenas Tú a las malas ¿Cómo así? O lo sacamos los dos ¿Cómo así? Si esta es mi casa Déjame entrar, por favor Ni un paso más Te sacamos a las buenas O a las malas Hermana Por favor No me eches a la calle Por favor Ya, 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 mi amor Ya me aburreo esta ¿Sabes qué? Arrasquemos Ya no es aburre No, por favor Vete Aquí ya no te queremos No, 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 por favor Ay Dios Cómo me duele La pasa de tanta hambre Tiene días que no ha comido Todo lo que me pasa Por humillar a mi hija Rosita Todo porque era una más Y a una no Todas las consecuencias Que estoy pagando ahora Tenía mucha razón Mis suegros Decir Que algún día Iba a pagar todo esto Ay Dios Ay abuelo Mira una señora Una señora Por favor ¿Qué hacerás? Que no ha comido nada ¿Qué haces aquí en la calle señora? Mamá Tu mamá Rosita eres tu hija Sí, pero ¿qué haces aquí en la calle? Ay hija Se te contará todo Lo que me ha pasado Pero ¿por qué estás aquí en esas fachas? Es que tu hermana Un día llegó borracha a la casa Y me sacó Junto con su novio Me sacó más peor que un animal Ay mamá Pero hija Te pido por favor Que me perdones hija Y que me lleves a vivir contigo Por favor Mamá Te acuerdas todo lo que me hiciste Me humillaste Me trataste mal Sí hija Pero por favor Perdóname Lo que tú me hiciste No tiene perdón Y sabes qué No me pidas ayuda Ve y busca a tu hija preferida La que tanto querías Pídele perdón a ella Quizás en un momento de enojo Te sacó Pero te puede recibir No hija Se me echó de la casa Lo siento mamá Pero yo no te puedo ayudar No le pidas ayuda a una muerta Dijiste que para ti Ella estaba muerta Así es de que Lo siento Ya no te puedo ayudar Andrea Tú dices que para mí Es que que hubiera estar muerta Ella es tu hija Mira Y ahora ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo estás ahorita? Mira 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 mamá Gracias a mi abuelo Estoy viva Él me ayudó Imagínate Ya estuviera enterrada ahora Pero no Él me ayudó Así es de que Lo siento No te puedo ayudar No te puedo llevar conmigo Pero mira Me nace dejarte esto Solo para que puedas comer algo Vamos abuelo No mija Es tu mamá Perdónale Pero abuelo Tú sabes todo lo que me hizo Sí pero perdónale Perdónale Mi hija Dios te va a bendecir Y vamos Come a tu mamá Perdónale No la puedo perdonar Así tan fácil Ella me humilló tanto Me dolió ¿Tú crees que a mí no me dolió Lo que me hiciste? Fíjame por eso Te pido Pero ya Levántate Mira Que vamos Perdónale tu mamá Yo te voy a bendecir Bueno Y vamos Está bien Sí vamos Muchas gracias por ayudarme Vamos vamos Andrea Vamos Que no te lo mereces Pero bueno No te lo mereces No te lo mereces '